No quiero nada más de mí, que te pones más feliz No importa, no importa, que me va a apretar la depresión Te vas a venir en el albón, no importa, no importa De que te enseñe, si adiós, y no me hace ni porción No importa, no importa, que me va a apretar la depresión Te vas a venir en el albón, no importa, no importa Que te pise demasiado, que me ha querido como Dios Así es la vida, es caprichosa, a veces media A veces color rosa, si en la vida, a la hermosa Te quitan, te pones, te suben, te van, y a veces te roban Así es la vida, es caprichosa, a veces media A veces color rosa, si en la vida, a la hermosa Te quitan, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones Por que te enseñe, si adiós, te pones, te pones, te pones, te pones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!